A través de las redes sociales y a través de nuestro Instagram, Telenor Condo, y a través de nuestro canal de YouTube, Telenor. También pueden seguirnos por Facebook, donde tenemos una gran fanaticada que sigue nuestros videos y nuestras informaciones más importantes. Bueno, vamos con una información que es una más seguidas hoy, tiene muchísimas visitas, y es que hoy se celebró una eucaristía conmemorando, perdón, recordando los dos años de la fallecida Emily Peguero, en esa eucaristía que fue presidida en la iglesia de Santa Ana, de la misma localidad Santa Ana. Emily Peguero ya cumple dos años de su muerte y las personas hoy las recuerdan con muchas tristezas, a pesar de que todo el mundo sabe que el 30 de este mes, Marley Martínez sale de la cárcel por la sentencia que le correspondía. El caso Emily Peguero sigue dando mucho de qué hablar, sigue dando muchas pasiones, ya se han cumplido dos años después de su fallecimiento, y muchas personas las recuerdan con esa cara dulce y angelical que sus familiares acostumbraban a verla. Bueno, vamos a ver la siguiente información, y es que es exclusiva, tenemos la entrevista del cantautor de música regional, Pipe Bueno, esto es una inclusiva internacional, el cantante Pipe Bueno habló conmigo y me dijo muchas cosas sobre el estilo de música, ya que él es colombiano, y en Colombia, en la música regional es más popular en México, la mayoría de cantantes son mexicanos, y también hablamos sobre su relación con Luisa Fernández W., donde él aclara qué tiene con ella, si es una relación laboral o si es una relación de amor. Vamos a ver un corte de lo que fue la entrevista con Pipe Bueno allá en Cafcana en los Premios Kit. Dominicana, hermano, ¿cómo te sientes en este país? Bueno, joder, acá uno solamente puede sentir bien, pasarla bien, estar sabroso aquí en Cafcana, qué mejor que aparte también compartiendo con buenos colegas, amigos, y muy felices por lo que estamos celebrando hoy, que es un espacio que se le abre a la música regional, que lo veníamos buscando hace mucho tiempo, en los Premios Hit, y ya hoy día pues es una realidad. Eso que hablas de la música era genial, Pipe, tú eres de Colombia, y dominas, estás dominando un terreno que lo dominamos muchísimo tiempo, los mexicanos, ¿cómo te sientes tú a ser una persona que no es del mismo París de origen? A ver, lo que pasa es que en Colombia crecimos escuchando esta música desde hace mucho tiempo, sus películas, tenemos esa influencia muy arraigada en nuestro corazón, por decirlo así, y simplemente con el pasar del tiempo a mí me lanzó a hacer esta música porque desde pequeño crecí escuchándola, entonces se me hizo muy normal a la hora de decidir cantar esta música. ¿Cuál es tu influencia de esos artistas mexicanos? Fíjate, antes de responderte eso, pero el reto más grande es que los mexicanos nos reciban y nos crean, y esta categoría que nos une, eso ya es muy importante, y en México ya están pasando cosas muy bonitas con mi carrera, entonces vamos por buen camino. Y mi influencia son Vicente Fernández, Negrete, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, todos los juglares. Tu voz también es un poquito melodiosa, como es melodiosa, puede dar para balada, puede dar para pop, ¿ha intentado hacer otro tipo de función en otro tipo de música? Claro, hemos hecho hasta música urbana, hicimos un hitazo con Maluma que se llamó La Invitación, otra que se llama Guardiente, entonces me gusta el pop urbano también. ¿No te han...? ¿Sabes que el estilo de música tuyo es muy consumido en lo regional mexicano? Entonces, ¿sabes que existe mucho lo que se llama el acocorrido? ¿No te han hecho alguna propuesta así? Fíjate que sí, pero no es mi estilo. Prefiero cantar a las chicas, al amor, al desamor, pero ese movimiento de los corridos es bastante fuerte, está chévere. Hay muchos artistas de ese género, ¿te gustaría colaborar con cualquiera de ellos? ¿Te gustaría colaborar? Bueno, hacer algo con alguien como Pepe Aguilar o Ángel Aguilar, de esta gran dinastía, sería un placer gigantesco, que además son muy talentosos, pero son grandes personas, que es lo que más me gusta. Pipe, hay una pregunta, ¿qué es lo que tú estás trabajando o lo que va a pasar con Luisa? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? ¿Música? Vienen una canción, vienen algo, porque la gente lo vincula de forma amorosa, o es trabajo o es amor. Fíjate que viene una canción que está también ahorita a la vuelta de la esquina, que le va a encantar. ¿Cantando regional? No, va a ser música urbana, música urbana. Estamos hablando de que a mí se me ha encargado trabajar su coaching vocal a la hora de grabar, estar pendiente de sus leds. ¿Qué ayuda a ella en lo vocal? Claro, para grabar, para las canciones, para escribir incluso sus canciones también. Entonces, pero aguántense, papi, aguántense que... Cuando venga. Déjense sorprender. Cuando venga la canción. Pero nada, nada, nada de una relación fuera de la amistad. Papi, yo lo que les puedo decir es que cuando, cuando existe algo que contar, se lo vamos a contar. El día que tenga que contar, se se cuenta. Y eso no es el problema, porque... No es el problema. Exacto. Aquí le dicen en dominicana, el desesperado. El desesperado. Viste a Mozart ahí, te gustaría hacer una colaboración con un dominicano, ¿cuál sería? Fíjate que Mozart es uno de mis preferidos, sin duda alguna. Que además lo conozco, ahorita está hablando incluso con su manager. Para mí sería muy, muy bacano, o chimba, como decimos en Colombia, grabar con él. También me gusta mucho la música del alfa. Pipe, de verdad, mil gracias, de verdad. Espero volver a verte aquí en nuestra tierra. A ustedes, un abrazo. Bueno, quería que debiera un poquito más intensa. Además, en entrevistas también entrevistamos a Luisa. También entrevistamos a Mozart, a Marvick, a Marco. Entrevitamos a la presidenta de Premios Hit. Así que van a ver todos esos videos y entrevistas en nuestro canal de YouTube, Telenor Condo. Y también en nuestro Instagram pueden seguirnos, Telenor Condo. Y en nuestro Facebook, Telenor. Así que las personas pueden ver nuestras entrevistas exclusivas de todo lo que nos contaron. Esos famosos internacionales sobre su vida personal y todo lo que va a pasar en Premios Hit 2020. Gracias. 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 Gracias.